En la presente gestión ya vamos superando las 19 toneladas de secuestro de cocaína y estamos seguros y convencidos con el trabajo que venimos realizando, intensificando los operativos, se va a superar las 20 toneladas. Estos datos demuestran claramente que la lucha contra el narcotráfico para nuestro gobierno es una prioridad de Estado y estos datos han sido certificados por organismos internacionales y fruto del trabajo que venimos realizando, Bolivia es un diferente a nivel internacional y un modelo a seguir a nivel internacional, porque somos el único país también que tenemos una reducción neta en cuanto a cultivos de hoja de coca. Porque los cultivos de hoja de coca en otros países como en Colombia, Perú, se ha incrementado.